Continuamos en esta noche con la periodista Ileana Lacayo, originaria de Bluefields y coordinadora del PECIN en Costa Rica, una red de más de 50 periodistas independientes que están exiliados en este país y que siguen haciendo periodismo a través de más de 20 plataformas informativas. Buenas noches, Ileana. Buenas noches, Carlos. Ileana, ¿cómo reacciona desde el exilio a esta afirmación de Daniel Ortega que en Nicaragua hay plena libertad de expresión? Bueno, que es una rotunda mentira, otra más del régimen y del cinismo que caracteriza a esta pareja y muestra de eso es el reciente mapeo o investigación que se hizo alrededor de qué estamos haciendo, cuántos periodistas estamos al menos en el exilio en Costa Rica y pues es un número impresionante de periodistas, 55 que tenemos registrados, de eso una buena parte forma parte de la organización PECIN Costa Rica y que además estamos súper activos, hay 23 plataformas y medios digitales que están funcionando desde el exilio en Costa Rica informando a Nicaragua y el mundo. Veamos algunos de los ejemplos de estos colegas a los que se refiere Ileana que en colaboración con Yolidia Navas nos presenta los testimonios de Armando Espinosa de Nica Noticias, Catis Juárez de República 18, Noel Gallegos de Red Colectiva y Víctor Manuel Pérez de El Informante. Soy Armando Espinosa, periodista exiliado nicaragüense aquí en Costa Rica y estamos llevando a efecto acá el programa Nica Noticias CR a través de Radio Costa Rica. Voy para Radio Costa Rica Zapote en mi lugar de trabajo y aquí ando a bordo, pues siempre el bordo a esta hora. Los primeros días yo tuve que dormir en el parque, pues porque no tenía donde, en el parque central de San José, pues no tenía donde ir. Otra de las cosas que no he logrado superar es la muerte de mi papá. Mi papá murió estando vivo acá, pues y yo no pude ir. Sí, al inicio definitivamente las puertas se estaban cerrando porque aquí en Costa Rica te piden una serie de requisitos, te piden un carnet de la IPC, te piden un carnet de colegiación, te piden una carta de recomendaciones, te piden, digamos, un ingreso que tengas para poder, en este caso, garantizar lo que vas a pagar en el espacio. Es decir, todo eso, no creas, te bloquea y yo en determinado momento dije, bueno, ni modo, voy a lo que me salga, pues, ¿verdad? Pero como a veces, es decir, cuando nosotros somos creyentes en Dios y tenemos fe, yo me aferré a eso y Dios, pues, nos abrió puertas en esta emisora, pues, como es Radio Costa Rica. La gente tiene sed y necesidad de querer saber qué es lo que está pasando, tanto allá, a la gente que está aquí, y los de aquí, la gente que está en Nicaragua. La censura está a la orden del día que en Nicaragua no pueden los medios de comunicación en hacerlo y aquí nosotros tenemos la libertad explícita de querer, digamos, hablar de lo que realmente la gente necesita que escuchen, que escuchar, pues. Buenas tardes, tengan muy buenas tardes todos y cada uno de ustedes. Ya estamos en la edición número 17 de este día, sábado, 3 de agosto del año 2019, en tu programa Nicaragua Noticias CR. Soy Katy Juárez, periodista nicaragüense, desde el exilio en Costa Rica, coordino la plataforma informativa digital República 18. República 18 surge como una propuesta informativa digital que viene a unirse a muchas plataformas que buscan contrarrestar la censura impuesta por el régimen a la libertad de prensa. Lo más difícil para mí fue el hecho de estar quieta en mi casa, de no tener un trabajo, de no poder estar haciendo periodismo. Eso fue durísimo. Y precisamente por eso nace también República 18, como una manera de aportar, pero también poder llenarme yo un vacío como periodista, como comunicadora. República 18 se hace aquí en mi casa. Este es mi espacio, esta es mi oficina. También soy amada de casa, ¿verdad? Entonces, mientras tal vez estoy cocinando, se está subiendo un video. Fueron cinco periodistas que decidieron unirse. Lo que lo hace aún más enriquecedor para mí es la pluralidad que existe. Son periodistas que se han destacado en diferentes formatos, televisión, prensa escrita, radio, y que está conformado por periodistas que vienen de diferentes lados. Camoapa, Matagalpa, Ocotal, Bluefields, Managua. Y otro de los aspectos que me ha impactado positivamente es la entrega que tiene cada uno de ellos. Porque aquí no hay una remuneración económica. Aquí cada uno lo está haciendo por pasión, cada uno es de sus recursos. Mi nombre es Víctor Manuel Pérez, soy periodista nicaragüense exiliado. Escribo para el blog El Informante Nick y la plataforma El Nacional. Soy una voz en resistencia contra la censura de la dictadura. Cuando me había obligado a salir de mi casa, yo me sentí como derrotado. Sentí como que hasta ahí había llegado mi historia, mis proyectos de vida. Pero estando acá fue muy distinto porque me di cuenta de que yo podía hacer muchas cosas. Me di cuenta de que ese chavalo dentro de mí podía luchar contra las adversidades, contra las necesidades y aún así seguir el proyecto de vida que yo tenía programado. Para soportar mi proyecto periodístico me ha tocado emprender, me ha tocado hacer cosas nuevas. Ahora vendo camisetas, gorras y tazas personalizadas y gracias a eso me mantengo. Porque ha sido el éxito, todo el mundo sabe que es difícil. Yo sigo escribiendo en mi blog porque me gusta mi manera carismática de escribir y me gusta que la gente me escribe y me regresa mis escritos y me dan recomendaciones y cuestiones así. Entonces me uní con estos compañeros, estos colegas y decidimos hacer algo más profesional, más serio. Y yo dije, bueno, está bien, hagámoslo. Creo que las barreras que el régimen nos ha puesto han sido bastante difíciles, pero nosotros los periodistas hemos sido bastante valientes y hemos podido vencerla. Y creo que eso es lo que me motivó. Encontrar creo que varios colegas que estaban haciendo lo mismo y encontrar ese impulso en la organización de periodistas en el exilio, creo que me motivó a seguir haciendo lo que me gusta. Soy índole a Milker Gallegos, periodista de Masaya. Tengo alrededor de 12 años de ejercer la prensa escrita en Nicaragua. Actualmente la estoy ejerciendo en Costa Rica del exilio. Lo más difícil es, digamos, ejercer profesionalmente como periodista, digamos, en el sentido de que hay pocas oportunidades para los periodistas que ya somos profesionales. Sin embargo, pues, he tenido manos amigas de Nicaragua, que me han ayudado. He andado en varios lugares, he habitado. Realmente, pues, la situación ha sido bastante complicada. Pero lo que más a mí me apasiona es hacer reportajes, contar historias de la gente, de todo lo que está viviendo, tanto cosas positivas como cosas negativas que han sucedido. La nueva prensa es impresa, sale mensual y es para el público meramente nicaragüense que está radicado aquí y que ya conocen el tipo de trabajo que tiene este medio. En el caso de la red colectiva, pues, estamos comenzando en el sitio web, en fanpage, igual, pues, en la nueva prensa. Y hoy, pues, me siento muy satisfecho porque desde dos plataformas estoy colaborando y contribuyendo con Nicaragua, con la democratización de Nicaragua, con la libertad de Nicaragua. Desde mi pluma, desde mi grabadora, desde mi computadora, haciendo periodismo, que es lo que más me gusta. ¿Estas plataformas informativas están enfocadas en Nicaragua? ¿También atienden a la audiencia costarricense o a los nicaragüenses en Costa Rica? Es muy diverso. Generalmente, la audiencia es los nicaragüenses, tanto en Nicaragua como en el resto del mundo, que están exiliados, que residen en otros países. Pero también hay medios muy especializados que van dirigidos más a tomadores de decisiones a nivel internacional. Se están preparando paquetes importantes de información, de resumen de información, que llega a tomadores de decisiones, por ejemplo, en la OEA o en otro, o en el Parlamento Europeo. Entonces, hay una diversidad de audiencias, pero en general, todo dirigido a Nicaragua. Vos sos originaria de Bluefields, igual que tu colega Yolidia Navas. Conociste personalmente y de cerca a Ángel Gaona y ha seguido también de cerca todo lo que ocurrió después de su asesinato, el proceso que se llevó a cabo contra dos jóvenes que después fueron excarcelados. Sobre el crimen de Ángel, ¿qué se conoce en este momento? Lo que se conoce es que no tenemos justicia, no hay justicia, no hay una investigación clara en el tema de Ángel. Estamos siempre demandando que haya una investigación transparente donde se inhiba la policía de conocer el caso, porque en reiteradas ocasiones hemos dicho que la policía está implicada en el asesinato de Ángel. El jefe policial estaba a unos cuantos metros de Ángel cuando lo asesinaron. Y pues seguimos demandando justicia, igual que la familia, igual que el gremio. ¿Cuál es la situación de estos más de 50 periodistas que ha señalado en relación a cómo se ubican sobre las posibilidades de retornar a Nicaragua? Ortega dijo que todos los refugiados nicaragüenses ya regresaron a Nicaragua. Es fácil constatar aquí en Costa Rica que hay decenas de miles de personas que vinieron huyendo de la represión, entre ellos los periodistas. ¿Cómo se ubican sobre las posibilidades de retornar? Por el momento, a corto plazo, no hay condiciones de retorno. Se está hablando del tema, nos estamos organizando, estamos discutiendo, pero en general no hay condiciones para regresar. Al contrario, hay miedos por la represión y el asesinato selectivo que está habiendo de nicaragüenses y por lo tanto los periodistas podemos ser o somos también objeto de ese tipo de crímenes. Por lo tanto, no estamos ahora a corto plazo en condiciones de regresar. Eso es la reflexión colectiva que ha habido de parte de los colegas. Y por otro lado, las situaciones también en Costa Rica, igual que el resto de refugiados, pues hay condiciones, digamos, muy vulnerables en los periodistas para garantizar su sobrevivencia. Como gremio también estamos tratando de organizarnos y ver de qué forma, pues de manera colectiva podemos hacerle frente a todas estas vulnerabilidades. Estos medios pueden echar raíces en Costa Rica con la audiencia nicaragüense. En este país con la audiencia de Nicaragua es difícil poder mantener más de 20 plataformas informativas que están funcionando. ¿Hay colaboración entre los diferentes medios? Sí, hay colaboración y otra cosa importante de la investigación es que muchos de estos se están dedicando también a otras actividades y como un plus se dedican también al periodismo. Tenemos periodistas en la construcción como guardas de seguridad, con emprendimiento y una serie de actividades para generar ingresos económicos y dedicar una parte al periodismo. Eso también es importante. Yo creo que en la mayoría hemos encontrado que su plan es regresar, retornar a Nicaragua una vez que hayan mejores condiciones. Pero bueno, en general esa es la situación. Hablamos de República 18, Nicanoticias, Red Colectiva, ¿qué otros medios existen desde acá en Costa Rica? Bueno, en general decíamos 23, de esos 23, 11 nacieron ya en el exilio, ya en Costa Rica y hay importantes plataformas como Nicaragua Actual, Nicaragua Investiga, Actualidad Condino, Red Colectiva, bueno, que ya lo mencionaste, y otros sitios más pequeños, noticieros desde Facebook. En general 11 nacen desde Costa Rica. Gracias, Ileana Lacayo, coordinadora del PECIN en Costa Rica, esta red de periodistas independientes que se ha organizado desde este país. Hola a todos, soy Camilo Egaña, CNN en Español. Les sugiero, les recomiendo, les pido por favor que se suscriban al canal Confidencial Nique en YouTube. De esa manera se rompe el muro, el dique, evitan los zarpazos de la censura. Es lo menos que se puede hacer, ¿vale? Gracias, Ileana Lacayo.